Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefeco, yo, Tefeuno, y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Arabia Saudí 2023 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, para el próximo domingo 19 de marzo se va a disputar el Gran Premio de Arabia Saudí, o Arabia Saudita, como quieran decirle, la segunda competencia de la temporada 2023 Fórmula 1, y bueno, como sabemos, será precisamente donde siempre ha sido desde la temporada 2021, precisamente en el circuito callejero Lleda, precisamente la ciudad del mismo nombre de Medio Oriente, y bueno, y también quería decirle que para esta competencia, ya, pues la victoria, nuevamente apuesto por el actual campeón mundial, o sea, el piloto holandés oriundo de Hasselbélgica, Max Emilian Verstappen, para que se siga acercando al récord de Ayrton Senna de 41 triunfos, y bueno, y también para que iguale al mismísimo Senna, y para que siga en su camino de igualar al mismísimo Senna, en números de títulos mundiales, a fines de este año, y bueno, así que, bueno, le deseo mucha suerte a Verstappen, mi piloto favorito para esta temporada 2023 Fórmula 1, y bueno, y con esto me despido, adiós, comifuera, chao.